En esta ocasión, hacemos equipo con Ben Jones, que prepara la cámara y el micrófono. El objetivo de esta ocasión es la Colonia Constitución. Aquí, las lámparas nuevas, que ya parecen más viejas que las anteriores que tenían décadas, están fallando. Algunas están encendidas durante el día, pero en la noche están apagadas. Este es un video grabado durante la noche en la calle Ignacio Pesqueira, en la Colonia Constitución, en la llamada Ciudad de las Niñas y los Niños. Estamos aquí en la Colonia Constitución, en la calle Ignacio Pesqueira. Hoy, martes 22 de agosto del 2023. Obscuridad total. Los vecinos, como el señor Abel Gallegos, están preocupados de que esto ocurra. El problema que tenemos ahorita los habitantes de la Colonia Constitución es el alumbrado público. En la noche, muchas calles están sin luz. Entonces, tenemos ese problema. Mucha inseguridad, porque la luz es importante, y más para los niños y las niñas de la Colonia Constitución. Oye, Abel, ¿desde cuándo comenzó este problema? Ya lo tenemos desde que quitaron las lámparas que había antes. Eran lámparas eléctricas y pusieron solares, pero como que las pusieron muy corrientes. Además de preocupados, los vecinos de la Constitución están enfadados de estar reportando una y otra vez las lámparas de mala calidad que están sobre sus calles. Las ponen, las arreglan y duran cuando mucho, dos meses y se vuelven a descomponer. Entonces necesitamos meter otra vez el reporte para que las vuelvan otra vez a poner en función. Es decir, vienen, las arreglan y automáticamente... ...básicamente poco duran lista. Un mes más o menos tengo. ...básicamente poco duran lista. Un mes... ...más o menos tengo el reporte que metí yo hace en junio, en julio, y estamos ahorita en agosto y otra vez. Estas calles, como boca de lobo, ya han tenido sus consecuencias. Robos, principalmente robos. A mí ya me robaron la batería y a varios vecinos les han robado baterías y también les han hecho perjuicios en la noche. Independientemente de la luz, la seguridad, ¿cómo estás a decir? ¿Las patrullas pasan, hacen sus rondines? Pasan los rondines por las calles principales, por las avenidas. No se meten en las calles oscuras y menos en privadas. En las privadas están peor, está muy mucha oscuridad. El mensaje y el llamado a la autoridad municipal de Zapopan es, además de brindar seguridad, es que por las noches los vecinos de la CONCI tengan tranquilidad de salir a sus calles con la seguridad que puedan brindar un alumbrado público eficiente. Que cambiaran un sistema mejor, un sistema en donde no se descompongan, no se descompongan tan seguido. La luz, hay paneles solares que dos mil pesos una lámpara solar te dura, te dura mucho más, da más iluminación y no se descomponen tan seguido. El sistema es el que está fallando. Con imágenes de Ben Jones para, en directo, Iván de León Meléndrez.